Mi nombre es Patricia Margarita Abrego Dávila, soy originaria de Río Grande, Zacatecas. Nací aquí, crecí, fui a estudiar, regresé y ya tengo aquí prácticamente toda mi vida. Tengo la fortuna de dedicarnos a las artes gráficas en la imprenta del Carmen, que ha servido por más de 50 años a nuestro municipio. Mi infancia, pues fue una infancia muy feliz, muy tranquila. No teníamos tanta tecnología como ahora, no había tanta modernidad como ahora. Podíamos convivir como no lo hacemos ahora. Y pues ya profesionalmente dentro de la imprenta, o sea, la imprenta la formaron mis padres, Juan Ángel Abrego García y Ana María Dávila Vázquez. Ellos la formaron en el año de 1971. Si se usaba la tipográfica, aún la conservamos, la máquina tipográfica. Ahora ya tenemos unas máquinas offset que nos simplifican mucho el trabajo. Ya nuestros formatos son más apropiados a la época que estamos viviendo. Y de entonces a la fecha, pues sí se ha visto un avance dentro de lo que son las artes gráficas. Sí, afortunadamente que contamos con, pues a lo mejor no con tecnología de punta, pero sí vamos más ad hoc a lo que se está viviendo aquí en Río Grande. Río Grande se ha transformado, por supuesto que se ha transformado. Ha habido gente con mucha visión que le ha dado esa transformación a lo que es la ciudad de Río Grande, que estamos por celebrar su aniversario. Entonces sí es, sí es, sí se nota, o sea, yo sí noto, sí veo un Río Grande próspero desarrollándose, pero sí es muy importante las relaciones aquí en nuestra ciudad, es muy importante las relaciones que tenemos con nuestras amistades, la frecuencia con que las vemos, la solidaridad con la que tenemos con ellas y ellas para con nosotros. O sea, es un ambiente pueblerino aún, pero con desarrollo en nuestro municipio. En el periodo de don Miguel Rodríguez fue que se decretó que Río Grande fuera ciudad. A partir de ahí, pues se dejó un vacío muy grande de que no se conmemora o se festeja el aniversario del decreto de hacer ciudad a Río Grande. Me parece que en el periodo del profesor Alejandro Hernández fue cuando se retomó y se empezó a festejar, de hecho había una, no sé si era asociación de profesionistas que lo comandaban, me parece, no lo recuerdo muy bien, me parece que el doctor Zapata, a ver Zapata, me parece que él fue el que empezó a hacer aquellos convivios o veladas culturales, musicales para conmemorar el aniversario de ciudad de Río Grande, Zacatecas. Y sí se ha visto mucho desarrollo, o sea, sí lo hemos visto. No por nada Río Grande es el granero del Estado, ¿verdad? Este, la versatilidad que se tiene con nuestros granos, pues es ampliamente conocida en todo el país. Seguir promoviendo lo que Río Grande sabe hacer y sabe hacer muy bien. Sí, lo que produce, lo que produce Río Grande, hacer, hacer ese, fomentar todo esto que produce, que es el pan ranchero, que las semitas, que las gorditas, lo del membrillo, del durazno. O sea, hay gente que se dedica a la venta de todo eso, y pues nosotros que lo sabemos, que lo tenemos aquí, no lo apreciamos, no lo consumimos, y eso me parece que es una buena fuente de empleo que estamos desperdiciando. Lo único que yo le puedo decir a toda la gente de Río Grande, a la que vivimos aquí, a los que están fuera por circunstancias diversas, y retomando una frase del doctor Abel Zapata, lo grande de Río Grande eres tú. Todos podemos salir adelante en Río Grande, sí, queriendo a Río Grande, y la manera mejor de querer a Río Grande es trabajar por ello. ¡Gracias!